Yeah, yeah, yeah ATL, Jago, ATL, Jago Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina Te temblaba en las piernas Contigo las noches no, no eran pa' dormir A veces lo ignoro Fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debí seguir Cambiante plata por oro Eras mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, y, de mí Y, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí Y, 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 de mí Y, 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 y yo de ti Y, 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 y Que duraríamos años, baby, doy yo tu engaño Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti Te busco y no sé dónde estás, estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina, te temblaba en las piernas No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, y, de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 de mí, y, y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí, y, 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 y,